ya está listo titan? ya vuelto ya Uy, caray Espérame un poco Ay, andate, no, yo No, espérate, espérate Yo siento ¿Ya sacó? ¿Ya sacó? ¿No puedo, no? No, suétenme Pero, ¿quién vas a rescatar tú, oye? Dale, Luz Trata de... Ah, vuelve ya Mira, anda, si tú en este de adelante Yo voy a andar atrás Pero espérame, hay que salga Para que vayamos como juntitos Tres Pero, pues, me salga La muerte ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te quiere maricón? ¡No voy a ir dando! ¡Ya! ¡Tiene azúcar! ¡Ya está azúcar! ¡Un atentado! ¡Los comunistas! ¡Un atentado! ¡Un atentado! ¡Vamos a ver! ¡No quedó bueno el avión, pareció! ¡No quedó bueno el avión, pareció!